Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico ya, con todos los deportes de a caballo. Seguimos en Asunción del Paraguay. Vamos a presentar hoy lo que fue la segunda parte, la parte de equitación. Fin de semana pasado estuvimos con lo de adiestramiento, donde Uruguay se llevó la medalla de bronce. Ahora vamos aquí a presenciar todo lo que tiene que ver con equitación, por equipos e individual. De esta manera entonces comenzamos este programa. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y comenzamos este programa de Mundo Ecuestre desde Asunción del Paraguay. Vamos a estar todo el programa hablando de lo que fue el concurso de equitación, donde Uruguay logra en un hecho histórico el pasaje a lo que van a ser los Juegos Sudamericanos en Santiago de Chile. Ahí van a ser los Juegos Sudamericanos en el 2023 y Uruguay. Con un cuarto puesto se mete y logra el cupo luego de una gran tarea que realizan los jinetes y amazonas uruguayos. Mundo Ecuestre desde Asunción del Paraguay. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Manuel Luzardo es el otro jinete, el quinto jinete uruguayo que en este momento está haciendo el recorrido. De esta manera entonces quedan los reconocimientos de los cinco jinetes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos en pista a Sebastián Guarino. Ahí va a comenzar el recorrido entonces Sebastián Guarino de Uruguay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están? Soy la doctora Sofía Campanella, directora de Ontología Integral. Estamos en el barrio de Tres Cruces, en Montevideo, en la Torre del Congreso, es en 8 de octubre y Víctor Aedo. Aquí realizamos Ontología General, Porto Oncia e Implantes y tenemos una clínica muy completa de radiología digital. Ya volvemos entonces con más Juegos Ode Sur de Asunción del Paraguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!